El Congreso Tributario 2022, con las actualizaciones y leyes del IRS para la temporada de impuestos a presentar a partir de enero 2022. No podría ser de otra manera. Latin American Business Institute presenta tres días de actualización de las últimas reglas dictadas por el IRS. Los días 5, 6 y 7 de enero de 2022, 16 horas de actualización tributaria y 2 horas de ETI. Con los instructores Rubén Valdés, Enroll Agent, USTCP, Franco Renault, Enroll Agent, Laura Salazar, contadora y un servidor, Carlos Ramírez, Enroll Agent. Compre hoy mismo. Estaremos trabajando estos tres días con la Circular 230, las últimas actualizaciones requeridas por el IRS, el Trust Fund, las auditorías. Presentaremos el proceso del perdón del PPP como debe ser presentado en la declaración de impuestos con los delineamientos nuevos del IRS, el cálculo en el balance y los anexos M1 y M2. No se lo puede perder. Aprenda de los profesionales. Regístrese ya mismo. No puede faltar a estos tres días de práctica tributaria con Latin American Business Institute. Educación para la excelencia académica tributaria. Regístrese ya. Nos vemos en el Congreso.